Capanga de la discografía de Capanga y algunas versiones de canciones de Capanga de la discografía de Capanga ¿Cómo esta? ¿Cómo esta? ¿Cómo esta? Dos, tres, tres, dos Ayer me vi, no podía creer lo que pasaba por dentro de mí Yo te miraba y no te pude decir nada Yo no sabía, no iba a estar así Iluminando nuestro propio cielo Vos apareciste en mi vida Estaba con la mano Pero volvió la alegría A través de tu universo Voy a gritar que te quiero A través de tu universo Voy a gritar que te quiero Yo quiero ser amor Voy a gritar que te quiero Yo quiero ser amor Voy a gritar que te quiero Y en la mañana cuando me despierto Te gusta que tú estés a mi lado Las alas Estigo de tu cuerpo desnudo Te sientes pues de haberlos amado Iluminando nuestro propio cielo Vos apareciste en mi vida